Dicen que en la vida hay que hacer tres cosas, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pero el primero de ellos no es nada sencillo, aunque de acuerdo a los especialistas para ser un buen papá, se necesita amor, comprensión y cariño, aunque cada hijo es diferente. Tienes que darle mucha comprensión a tu hijo, tienes que hablar mucho con él, darle un tiempo de calidad, saber sus necesidades principales, el jugar con él, el platicar, el leer, todo esto le va enseñando a cómo tener una buena relación con este hijo. Realizar distintas actividades con ellos y enseñarles distintas cosas hará que los hijos tengan gratos recuerdos de sus papás. Enseñarle cosas que tal vez a ti no te enseñaron, como cuando eras niño, el simple hecho de clavar un clavo, tal vez no tenga mucho sentido, pero eso a lo largo, a futuro va a decir, esas anécdotas o estas experiencias que pude tener con mi padre, de que me enseñó a clavar un clavo, se quedaron grabadas en mi memoria. Los padres de familia también compartieron sus secretos para ser un buen papá. Si quieren ser buenos padres, tengan hijos y ahí la vida los va a guiar poco a poco porque nadie sabe. Pacientes, amables, con sus hijos, esa es la mejor técnica, o sea, la comunicación ante todo. Y aunque los expertos afirman que no hay un manual para ser un buen papá, señalan que el amor incondicional es la mejor herramienta para lograrlo. Con imágenes de Raúl Arellano y Iván Borges.